Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto sonido surround de cine con Dolby Atmos cono celular con refuerzo de mica para un audio claro, construcción rígida y componentes para un sonido premium, opciones de configuración versátiles, diseño compacto a juego con la serie CS. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.